¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 1 de octubre del 2024 y estos son los titulares del Nacional. Samuel García desea un buen gobierno a Claudio Schenbaum. AMLO se despide de los mexicanos con último video. Adrián de la Garza reprobó condiciones del C4 en Monterrey. De forma a Kirk alertan que se convertirá en un poderoso huracán esta semana. Muy buenas tardes, ya martes, y quiero darle la bienvenida una vez más a este espacio informativo de confianza en Nacional. Les saludo a su conductor Felipe Flores y para mí es un placer estar frente a usted. Como siempre, agradecemos toda su confianza por acompañarnos en nuestra página de Facebook o también en nuestra cuenta de Instagram. Vamos a ver cómo estarán las temperaturas estos días, cómo iniciará octubre en la zona metropolitana de Monterrey con el pronóstico del tiempo con mi compañera Marlene Estrada. Adelante Marlene. El pronóstico del tiempo. Muchas gracias compañero. El día de hoy amanecimos con una temperatura de 19 grados. Esperemos por la tarde ronda los 31 grados y por la noche estaremos esperando una temperatura de 29 grados. Aquí les presento el pronóstico del tiempo de los próximos 12 días. Para este miércoles mitad de semana mínima de 18, máxima de 31. Para el día jueves mínima de 18, máxima de 31. Pasamos al día viernes ya casi fin de semana con una mínima de 17, máxima de 31. Para el día sábado mínima de 20, máxima de 31. Pasamos al día domingo y lunes con una mínima de 22, máxima de 30. Para el día martes y miércoles nos espera una mínima de 18, máxima de 31. Para el día jueves mínima de 17, máxima de 30. Llegamos al día viernes, sábado y domingo con una mínima de 17, máxima de 30. Y pasando a otro tema, permítame informarle que la presa La Boca cuenta con un nivel de 107% llenado, dando un total de 37 millones de metros cúbicos de agua. La presa Cerro Prieto tiene un nivel de 113% llenado, con un total de 340 millones de metros cúbicos de agua. Y la presa El Cuchillo cuenta con un nivel de 95% llenado, dando un total de 1,071 millones de metros cúbicos de agua. Y antes de terminar, les quiero contar que ya está disponible el app del Nacional para Android y iOS. Descárguelo, pero que usted siempre esté muy bien informado. Y yo regreso mañana con mucho más información. Que usted tenga un excelente día. Y en la mitroja, déjeme le cuento que Samuel García le deseó un buen gobierno a Claudio Sheinbaum, quien hoy recibe la banda presidencial para iniciar su sexenio como la primera presidenta de México en la historia. El gobernador de Nuevo León acudió a la Ciudad de México para presenciar la toma de protesta de Sheinbaum programada a partir de las 11 de la mañana en el Congreso de la Unión. En la antesala de dicho evento, García Sepúlveda destacó en redes sociales que es la primera vez que él acude a cambio de bandera presidencial como gobernador, mientras que en 2018 estuvo presente como senador. A su vez, recordó que fueron homólogos como jefe de un estado cuando ella fue jefa de gobierno, por lo que aseguró que guardaron una buena relación. ¿Y ahora qué le parece si pasamos a temas nacionales? Pues, como le comentaba, ya se nos va. El ahora expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un último video en donde expresó su agradecimiento al pueblo de México, esto previo a la entrega de banda presidencial a Claudia Sheinbaum. En dicho clip, que se puede encontrar en sus redes sociales, se puede ver parte del camino político recorrido por parte del originario de Tabasco. Señaló haber iniciado su labor brindando atención a los pueblos indígenas y aseguró que de mismo modo se retira. Durante los casi nueve minutos del video, Andrés Manuel López Obrador mostró el contacto cercano con sus seguidores en distintos escenarios, algunos en pueblos indígenas, otros con el gremio petrolero, etc. Finalmente, en el video colgado por López Obrador en sus redes sociales, muestra una imagen de un recién revelado retrato con un presidente que permanecerá en el palacio de gobierno. Y antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría invitarle a que visite nuestra página web, el nacionalperiódico.mx. ¿Qué le parece si continuamos con la información en el ámbito político? Pues mi compañero José Daniel López. Adelante, Daniel. Sección Política. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, expresó su preocupación por el deterioro del C4 tras realizar un recorrido y pase de revista por el Centro de Inteligencia. Con visible consternación de la Garza, reprobó las condiciones del lugar, encontrando serias anomalías tanto en la infraestructura como en el área tecnológica. Entre las irregularidades detectadas, el alcalde mencionó cableado expuesto y en mal estado, áreas fueras de funcionamiento, goteras y cámaras de vigilancia sin instalar. De la Garza anunció que se llevará a cabo una auditoría para identificar y enlistar las afectaciones, un proceso que estima tomará menos de 60 días con el fin de corregir los problemas a la brevedad. Por mi parte, esto es la información. Que tenga una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Y bien, en temas internacionales, el Centro Nacional de Huracanes informó este lunes la formación de la tormenta tropical Kirk y pronóstico que se convertirá en un gran y poderoso huracán a finales de esta semana. El sistema, que aún no presenta amenaza en tierra, se encuentra a 1.125 kilómetros al oeste de las Islas Cabo Verde, según un boletín por esta agencia que lo publicaron a las 9 de la mañana. Kirk, la onceava tormenta tropical con nombre de la temporada actual de huracanes que termina el 30 de noviembre presenta vientos máximos sostenidos de 70 kilómetros por hora. Entretanto, las autoridades estadounidenses evalúan aún en seis estados los estragos dejados por el huracán Elene, que desde la noche del jueves ha causado al menos un centenar de personas sin vida en el país estadounidense. Según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, la temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó oficialmente el 1 de junio, podría tener una actividad por encima del promedio entre 8 y 3 huracanes, de los cuales entre 4 y 7 serían de categoría mayor. Y antes de continuar con más noticias, quiero invitarle a que nos siga en X e Instagram, donde nos encuentran como arroba en nacional red, esto para que usted esté bien informado. Y antes de terminar, quiero invitarlos este 5 de octubre a la Arena Monterrey para presenciar el concierto de Carlos Rivera. El cantante más querido de México prepara la celebración de sus primeros 20 años de carrera. Adquiere tus boletos a través de Superboletos, Superfan y taquillas del recinto. Y bueno, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Yo le invito a que nos siga en nuestro canal de YouTube, Periódico Nacional, y también a que descargue nuestra app oficial, el Nacional Periódico, disponible en dispositivos iOS y Android. Es todo por nuestra parte el día de hoy. Nos despedimos, pero antes me gustaría agradecerle a mis compañeros por esta emisión y también al director. Yo los veo el día de mañana con más informaciones que tenga. Muy bonita tarde. Listo.